hola mis queridos amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica núñez tutoriales vean si ustedes tienen un televisor sony como éste representando esta avería pero usted no es técnico o es un principiante o es un técnico realmente que busca información de cómo resolver las fallas que representan estos televisores pues quédense a ver este tutorial en este vídeo les voy a enseñar un método para deshabilitar la protección de la tarjeta te con aplicando un método práctico y sencillo y lo vamos a hacer únicamente en siete minutos garantizados siete minutos invertidos de su tiempo en este vídeo y aprenderán paso a paso cómo vamos a reparar esta avería muy bien y qué herramientas vamos a utilizar para resolver este problema simplemente un destornillador un cautín pasta y estaño y desde luego un multímetro ya sea analógico digital de los más baratos y sencillos ok entonces si quieres ver este vídeo ve a mi canal de youtube electrónica núñez tutoriales o espera acá arriba y dale clic a la pantalla final que está saliendo muy bien amigos entonces ahí nos vemos